Bien, esta semana en la conexión con la web estaremos conversando con Lorena Saca y estaremos aprendiendo una regla más para poder manejar nuestra imagen a nivel ya sea personal o corporativa y estaremos hablando específicamente sobre cómo nuestro cuerpo puede transmitir o dar cierta comunicación, cierta información a los demás. Bienvenida a las cámaras de web de Lorena, contame un poquito qué podemos transmitir con nuestros gestos, si uno es técnico y solo está con los brazos cruzados o si estás en una reunión y solo moves tus manos, o sea, qué estamos transmitiendo de una forma no verbal con todo nuestro cuerpo. Sí, bueno, primero gracias Adolfo nuevamente por esta invitación. La comunicación es esta regla de controlar el cuerpo, así se llama, controlar el cuerpo. El axioma de la comunicación es que todo comunica, todo comunica, incluso hasta que me tape los ojos o que me ponga unos anteojos o no hable, está comunicando. Entonces, controlar nuestro cuerpo es aquella capacidad que nosotros tenemos de controlar aquel mensaje que queremos enviar. Uno es con nuestra conducta y el otro es con nuestra apariencia. Con nuestra conducta, lo que tú decías, ¿cuáles son mis gestos? Porque a veces nuestros gestos nos delatan. A veces estamos diciendo algo, pero nuestras manos o nuestros pies, que son los que están más lejos de nuestro cerebro, nos están diciendo que es revelando realmente la realidad. Ahora, pero uno puede, porque yo he sabido mucha gente que tiene conocimiento de las reglas o de todas estas herramientas y los puede manipular. Ya, hay un abogado que te puede estar viendo a los ojos al juez y está mintiendo. Sí. Y con autoridad. Entonces, metale un poquito de la ética. Sí. A lo que, por favor. Y me encanta, me encanta, porque esto es bien importante, porque generalmente la gente cree que mi trabajo es muy superficial. Ah, la apariencia, ¿qué importa? Pero es muy importante, porque la apariencia dice mucho de la persona. Y lo que tú decías, el tema de la ética. Yo puedo mandar un mensaje y decir y vender una idea, pero el tema es que no es sostenible en el tiempo. Entonces, cuando no es sostenible en el tiempo, es cuando se derrumba y sale el tema de la ética. Entonces, cuando no hay una coherencia entre lo que yo pienso, lo hablo y lo que ejecuto, entonces eso no arrastra. Posiblemente, cuando la persona sepa de esta técnica, que la comunicación no verbal tiene un 93% de incidencia, entonces la puede ocupar para hacer un discurso muy lindo y muy político. Pero en el tiempo, el tiempo es la que nos va a decir si realmente hay una coherencia de esta imagen con lo que es la persona. Ahora, sí hay delatadores que nos pueden decir si están mintiendo o no, pero hay que tener ese juicio y ese conocimiento para verlos. Y si no, solamente el tiempo nos va a dejar saber si esto era real o no. Y se puede llevar a alguien que es un poquito tartamudo o que no ordena bien sus ideas y le cuesta expresarse. Me refiero al tema políticos. Entonces, ¿se puede educar a alguien que esté en estas condiciones que te lo estoy describiendo y llevarlo a que sea un buen orador? Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Con mucho trabajo. No, con mucha autoestima. Con mucha autoestima. El tema de la imagen tiene que ver con mucho de la autoestima. Cuando nosotros damos todas estas reglas de comportamiento y que ya la gente sabe, se les levanta su autoestima. Y cuando empiezan a ver de que pueden hacerlo, ese poquito, porque esa es la teoría de la imagen, que es el conocimiento de nuestro cuerpo, nuestra autoestima, la autoconfianza, todos estos pasos, entonces, se logra. Hay gente que lo pudiera lograr antes, hay gente que lo podría lograr después, pero sí se puede lograr. Bueno, amigos, es interesante lo que hemos aprendido sobre la imagen corporal. Si usted quiere tener ya una asesoría personalizada en su empresa, puede escribir a la página web que ha aparecido en todo el reportaje. También en Facebook con Lorena Saca y a los teléfonos. Bueno, Lorena, gracias por haber aceptado nuevamente esta invitación que nuestro programa está haciendo para poder dar herramientas a nuestros amigos salvadoreños y que podamos ser mejores ciudadanos y mejores guanacos, ¿verdad? Que nosotros nos caracterizamos por ser alegres, por ser buenos hospitalarios, somos una gente muy emprendedora, pero también necesitamos mucha educación y con personas o consejos como los tuyos, Lorena, creemos que podemos salir adelante. Seguimos con más de la web acá en Vorte.